Bueno, saludos a todos, aquí venimos con otro video más Venimos con otro Bueno, saludos, aquí seguimos, venimos grabando un video aquí Bueno, para todos aquí está el chivo negro, miren Chivo negro Chivo negro Chivo negro Y aquí venimos, miren, ven un pasaje aquí por Allá está el, cómo se llama, el, la plaza Morazán Miren qué bonito este pasaje aquí Por aquí venimos, por aquí seguimos Miren qué bonito está aquí Miren que ahorita quiere llover aquí Quiere llover Bueno, aquí venimos llegando ya Este video lo venimos haciendo, mira Ey, miren qué bonito está, Flor Lástima que nadie puede dar vuelta Pero este video lo venimos haciendo, verdad Gracias a una suscriptora anónima Vamos ahí a comprarle a Emily una tablet ¿Qué quieres decir a la suscriptora anónima? Pues, este, muchísimas gracias a esta, a, bueno, a la suscriptora anónima, vea Que ella nos ha apoyado bastante, mucho nos ha apoyado bastante ella Y muchísimas gracias porque a pesar que han habido varios comentarios malos, vea Ustedes siempre están confiando en nosotros y creen lo que nosotros somos, vea Y yo les doy muchas gracias por la tablet de la niña, que Dios lo multiplique Cada centavito que usted, cada dólar que usted va a poner ahí para esa tablet Que se lo multiplique muchísimo, muchísimo Y que Dios me le dé mucha salud Muchas fuerzas para seguir adelante Igual para toda su familia, bendiciones Sí, gracias Bueno, y gracias también porque, este, también le van a comprar un teléfono a Donay Uno notable a la Emily, un teléfono a Donay también Gracias, ahorita vamos Sí, es que ella, esta, la suscriptora, verdad Ella dijo, este, se comunicó, es, es Ajá No tenía yo contacto con ella, vea Y no sabía quién era Y de repente ella me llama y me dice Mira, este, yo quisiera que los niños Que quisieran los niños, entonces me dijo ella Que ellos escojan, ajá Entonces vine yo, vea Se los pasé Y la niña dijo una tablet El niño dijo un teléfono Ok, está bien Así que vamos ahorita a comprar eso Sí, por aquí cerca vamos Ajá Gracias, gracias a, allí, este Las suscriptoras por apoyarnos allí Gracias a todos los que están apoyándonos Por confiar en nosotros Por mandar esas ayudas ahí Tanto para nosotros como para otras personas Gracias a toditos Saludos, saludos Queremos agradecer también Gracias aquí en un video No pudimos hacer el video allí Pero fuimos a almorzar Gracias a Chulita T Gracias a Chulita T fuimos a almorzar Muchas gracias Chulita Hoy sí estoy haciendo un video Como ya había música Estoy haciendo un video Porque fuimos a almorzar también Va, invitamos a Santos también Porque ya dijo Gracias a Chulita Por invitarlos, por invitarlos, por mandar Para el almuerzo ahí Muchísimas gracias Lo agradecemos mucho, verdad De corazón, verdad Para usted, verdad Y otras personas ahí también, verdad Bendiciones para su familia, verdad Sí Y pues muchas bendiciones también para Ana Lili Elba Castillo ahí Sara Enamorado Steven Y pues para todos ahí Muchas bendiciones Estoy haciendo un video Porque ya no lo pudimos hacer Venimos de almorzar Gracias Chulita Chulita, muchas gracias Por el almuerzo que nos dio No lo esperábamos Que nos iban a invitar Verdad que nadie va a decir Vayan a almorzar Pero Muchísimas gracias Chulita Que Dios lo multiplique Que cuide toda su familia Bendiciones Chulita Gracias Chulita Gracias También este Tenemos otra ayuda De parte de Chulita Pero en otro video Ya van a ver a quién De quién se trata A un personaje Que nosotros grabamos también En otro video Se los vamos a mencionar Ahorita vamos a comprar La tablet de la Emily Y el teléfono de Adonai Gracias A la persona ahí Del canal Muchas gracias Miren que bonito Está aquí por Aquí es la avenida España ¿Verdad? Aquí es la avenida España Ah esa Aquí Por aquí Por aquí Por allá está La catedral La biblioteca Y ahí está Andresito ¿Qué anda haciendo aquí? Andresito ¿Qué anda haciendo? Estoy buscando El bendito ¿A qué? La bendito La loca A la sangre ¿Puedo donar sangre? No sangre ¿Qué pasa? Lo dejó perdido El sangre ¿Lo dejó perdido? El sangre Estados Unidos fue Estados Unidos fue Sí, una loca ¿A la loca? Sí, ama Wendy Hoy no vino Hoy no vino Mañana No sé Quizás mañana No, mi hijo Andra va a venir Hoy no va a venir Ah, mañana No va a venir Hoy Oye, mañana No sé Quizás mañana Mañana Es jueves que Iba a venir Semprano Voy a ir allá Voy a ir allá Voy a ir allá Voy a ir allá En Yana Ah, va Ahí en la plaza Espérame Yo voy a regresar Vamos a tomar café con pan Ahí voy a andar el bendito Sí ¿Dónde están el bendito? No, no sé El plaza A las plazas quizás Ahí están ellos sentados Sí ¿Dónde están? No, no sé Yo pasé ahí Y el plaza no está allá No está No Yo le digo que ya lo voy a invitar a café Ah, voy a ir a ver Va, ahí va Andresito Aguendi dice que anda buscando Bueno, entonces Vamos a ver aquí Vamos a ver Ahí está Andresito buscando a Aguendi Miren qué bonito aquí Aquí es la plaza de España Miren qué bonito Están bien aseadas estas calles Aquí Estamos a unas 4 o 5 cuadras De la plaza de libertad Miren Bien amplias estas calles Aquí sí no le dicen nada ¿Las vieron pasar? No, siempre viene Ah Ya para que se acabe Ah Ya nos avisa No, no Ah, no Bueno Bueno, aquí venimos llegando ya Por aquí está la tabla Que venimos a preguntar Saludos a todos Están siempre Peñitos ¿Se refiere entonces? Está la tabla, miren Esta tabla es Miren, ve Esta 85 dólares Otra 90 la garganta Ah, sí 190 vale 90 vale 95 Ah, sí 95 Pero la vamos a comprar Esta tabla a la Emily Gracias A la persona Y es doble chip Hey, qué bonito Este teléfono ¿El teléfono es? Nokia Ah, no Pero es Sí, pues sí Un teléfono Un bocino Así que miren los teléfonos Aquí este vale 80 dólares Este vale 65 Uno de estos anda Este 75 Uno de estos anda Este 30 Chayán Chayán anda uno de estos Pero no es de huella No, que solamente es así nomás Sí Bueno, aquí hay teléfonos para escoger Miren, diferentes precios Aquí también Aquí está El Honor X7 Ah, miren cuánto está 195 Está el Redmi 9A 145 Está el Honor X6 165 Aquí está el X7 195 Aquí está el Honor X5 149 Miren Y aquí está el El Infinix Infinix 195 Infinix Y aquí está el Infinix Y aquí estamos preparando la tablet Miren qué bonita es Miren Está preparando Miren de chip Aquí le está poniendo el chip Aquí Gracias a la persona Ahí Estamos Gracias El teléfono de Adonai Lo miren Compró otro lado Vamos a averiguar Precios Bueno, aquí estamos Ya, ya lo retiramos Allí De 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 Miren qué bonita la tablet La Emily Gracias a la persona Miren aquí está la factura Ahí dice 85 Hola Emily Bien contenta con la tablet Gracias Gracias Decí Gracias por la tablet Ajá Aquí está Aquí está Mira Emily Miren Y también se le compró Protector Miren Quítale el protector Quítale el protector Aquí Esta Aquí Va Así Así Aquí Ahí ya está Encendida Ya la volvió a apagar Ahí está La Emily Prendiendo A usar Ya Enséñala Ahí Aquí Aquí Gracias Líganos Por la tablet Gracias Ahí está Ahí está Ahí está Entonces Bueno ahí estamos Entonces Gracias Gracias Por comprar la tablet A la Emily Este No sé si en este mismo video O en otro Vamos a comprar El teléfono De Adonai Gracias Gracias A todos los que van a estar pendientes En este video Gracias a todos Los que van a estar ahí en el estreno Los que van a llegar a ver el video después Muchas gracias a todas las personas que nos apoyan de una u otra manera Gracias a todos